Y pues brothers, estoy aquí en el stand de mis amigos de Bento Foto Y definitivamente hay cosas muy chidas Y ahorita se las voy a mostrar porque chequen nada más esto En primera vez nada más lo gigantesco del stand De este lado tenemos todo lo que viene siendo refacciones Los nuevos cascos Bente que se pueden conectar a tu motocicleta con el nuevo sistema Vemos allá hay diferentes modelos, diferentes diseños Por acá todo lo que son las refacciones Y obviamente tenemos las motocicletas que han hecho la marca lo que son Tenemos la Tornado, la Storm, la Thunderstar Obviamente la Falcon Tenemos por acá V-Racer Nitrox 250 Hyper Sport 280 Brothers Oye, ¿cómo se le están pasando? ¿Qué tal es todo el día? Adelante, sí, sí, sí ¿Sí, chingón? ¿Y tú cómo estás? Muy bien Oye, ¿qué promos tienes para nuestros amigos que te están viendo? ¿Qué promos? Pues las nuevas motocicletas que acaban de salir Como la KTM 250 Saludos amigos Saludos amigos Aquí tenemos la Rocketman 250 Que es la motocicleta más vendida de la marca Su variante deportiva que es la carrera Screamer normal, screamer deportivo Y vean nada más Todo esto, señores y señores De verdad que es una locura Todas las motocicletas las tenemos aquí Crossmax Pro 250 Crossmax 250 Crossmax 200 Tenemos la GT 250 Rodas Y la nueva Spirit ZX Esta motocicleta Que es una motocicleta que Está como que cambiando Todo lo que pensábamos de las motos Está innovando en el sentido de que Bueno, vean, tenemos una partilla más larga Tenemos iluminación full LED Tenemos también en la parte de la esfera Esta... Este diciembre Tenemos que nos caña Nueva tecnología verde Solamente aquí con Ventomotos Y el día de hoy tenemos Tenemos unos superprecios Unos descuentos Con tu casco de 2,999 A solo 2,999 Ya la conocen, ya la manejamos Recuerda, seguimos aquí con el buen fin ¿En dónde doy información de esta motocicleta? ¿Por qué? Porque no la lleve a rodar Y entonces la verdad es que Me la pasé increíble Pero bueno Vean nada más allá enfrente Tenemos una cosa Muy bonita Y esa es Lucero del Alba Hola Amigo Will Oye, ya conociste la nueva Una gran de la polígula, Benito No, de hecho Eso es lo que quiero Quiero conocerla Bueno, mira Acá mi amigo de la estafa Es la nueva PSI ¿Cómo ves el botón que se escucha? Oye, super bien, ¿eh? Está genial De verdad, de verdad, de verdad Está Una depresión Entonces estoy arrancada de ella Llevo un gusto Llevo un gusto Llevo un gusto Llevo un gusto Llevo una marca Y nosotros vemos en las voladoras geniales Además un ambiente Nuestra ambiente bestias Un player Un muy padre Para cortar el viento El teclado es completamente digital Y estar conectado Es lo más importante Oye, güey Esto se ve poca madre, ¿no? Esto ya viene de agencia Ya traes un equipo de agencia Entonces nada más Tiene que tenerle a tu chip Y excelente Ya los hace Ahí el sistema 20 Aquí tenemos el casco Smart Que ya lo puedes arquear El completo punto No, no, no tienes la comunicación Y eso es importante El motor es encendido Por medio de control remoto Entonces Está padrísimo Más aparte Es lo importante Que ya traes su carrilla Bueno Está increíble Vean, Rafa A ver, pero préndela, brother A ver cómo se escucha Claro La banda siempre la quiere escuchar Está el sonido Se escucha mucho ruido Pero Ahí está encendida Mira Quiero que vean esto Enfoque la cámara hacia acá Aquí es donde tenemos La revolución